Aunque el canal de YouTube Badabun, famoso por exhibir relaciones amorosas en el programa, exponiendo infieles, se ha convertido en un fenómeno de Internet, ya existen varios usuarios que piden el cierre de dicho canal. Pues debido a la polémica que genera el programa, un usuario se ha puesto a la tarea de recolectar firmas para pedir que cierren el canal, acción que se ha hecho viral en redes sociales y que además ya cuenta con más de 80,000 firmas. Alex Ríos, el usuario que realizó la petición en la página web chance.org, tiene como meta recolectar 150,000 firmas, sin importar que, exponiendo infieles, hasta ahora ha recaudado más de 33 millones de suscriptores. Gracias por ver el video.